Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase en nuestro curso de matemáticas discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. En la clase del día de hoy vamos a estudiar un tema que ya lo hemos venido utilizando en algunos temas anteriores y que es un tema bastante importante para en general nuestra carrera de computación. Este tema que vamos a estudiar se llama grafos. Como es usual en nuestras clases, vamos a empezar dando una breve introducción acerca de por qué es importante estudiar el tema de grafos. La información de ubicación de ciudades, distancias entre ciudades y rutas que conectan diferentes ciudades o diferentes puntos de un mapa puede ser representada mediante grafos. La estructura de una red de computadores, por ejemplo, de una intranet, vamos a suponer que esta es la red interna de la universidad, a eso se denomina intranet, entonces vamos a suponer que esta es la intranet de la Escuela Politécnica Nacional. El cómo están conectados los diferentes elementos de esta red también puede ser modelado a través de un grafo, ¿ok? Y justamente esta es otra aplicación del tema de grafos. En este caso, esta intranet, o más bien dicho, este gráfico nos explicaría cuáles son los elementos de la red de computadores que están presentes dentro de la infraestructura de nuestra universidad, es decir, a nivel de switches, a nivel de routers y cuáles dispositivos o computadores están conectados, ¿ok? Entonces, para representar diagramas de red o de redes de computadores, se utiliza el tema de grafos. Otro caso de aplicación son las redes biológicas, donde en este caso lo que se está representando es el flujo que sigue un determinado proceso biológico, ¿no? En este caso, más que importarnos cuál es el ejemplo concreto que se presenta en este gráfico, pues simplemente debemos quedarnos con el tema presente de que nos sirven para modelar procesos, biológicos. En el tema de juegos, también es un campo donde se puede utilizar los grafos. En particular, dentro del campo de juegos, se pueden utilizar grafos que tienen una estructura especial y esta estructura especial o esta estructura especial es la que a estos grafos les da el nombre de árboles. Y de ahí concluimos que los árboles son un tipo especial de grafo y estos árboles también se pueden utilizar en diferentes aplicaciones, entre ellas el tema de análisis de juegos. Como siempre, esta no es una lista exhaustiva de todas las aplicaciones que podemos hacer o tener con el tema de grafos. Realmente, este es simplemente una muestra para contarles que el tema de grafos es un tema bastante utilizado, es un tema que es importante dentro de nuestra carrera de computación y por ello, pues, nosotros tenemos que revisarlo. Hoy por hoy, los grafos también se utilizan para almacenar datos. De hecho, hay un tipo de base de datos que almacena la información o los datos en forma de grafos. Esa es otra aplicación. Dentro del campo de la inteligencia artificial, también hay varios algoritmos que se representan mediante grafos. Este es uno de los temas realmente con muchas aplicaciones en el campo industrial y de ahí la importancia, como había dicho anteriormente, de que estudiemos este tema. Entonces, con esta breve introducción, justamente vamos a plantear esta parte ya en donde al tema de grafos lo vamos a ver desde más cerca que en las aplicaciones anteriores. Con frecuencia en la manufactura o en proceso de manufactura, es necesario hacer agujeros en hojas de metal. Luego se atornillan los diferentes componentes a estas hojas de metal. Los agujeros se perforan usando un taladro controlado por computador. Para ahorrar tiempo y dinero, el taladro debe moverse tan rápido como sea posible. Se puede modelar este proceso de optimización o este problema como una gráfica o como un grafo. Aquí hay un punto importante a tener en cuenta y eso sí quisiera que de entrada lo tengamos presente. La gráfica en este contexto lo vamos a entender como igual a grafo. Estos son sinónimos, así que cuando hablemos de una gráfica en el contexto de grafos, va a ser equivalente, como hemos dicho, a un grafo. Los vértices de la gráfica de la derecha corresponden a los agujeros. Cada par de vértices se conecta por una arista. En cada arista se escribe el tiempo para mover el taladro entre los hoyos correspondientes. Ok. Aquí nosotros justamente tenemos una lámina que nos indica las posiciones en las que nosotros debemos taladrar los agujeros. Ok. Y en este lado derecho, en cambio, nosotros vemos el problema de taladrar los agujeros en esta lámina modelado como un problema de grafos, donde justamente los nodos, ok, o los vértices de esta gráfica, es decir, los que están denotados como A, B, C, D y E, son los hoyos, como ustedes pueden ver, que necesitamos realizar en esta lámina. Y los números que están sobre las aristas, es decir, sobre las líneas que conectan estos hoyos, representan el tiempo en milisegundos que tarda el taladro en moverse desde la posición A hasta la posición B. En este caso, como ustedes pueden ver, el taladro va a ser controlado por computador, es decir, va a ser controlado por un brazo robótico. Y evidentemente, si estamos en un proceso industrial, lo que nos interesa es que el hacer los agujeros, el proceso de realizar los agujeros o de taladrar los agujeros, tarde el menor tiempo posible, ok, lo cual involucra, pues, en definitiva, maximizar ganancias, ¿no?, en un proceso industrial. Bien, entonces, en este caso, dado este grafo, el problema consiste en encontrar, ¿sí?, un camino que atraviese por todos los vértices y que tenga la menor distancia posible o la menor longitud posible. Dicho eso, entonces, justamente, este es un problema que después lo vamos a analizar un poco más en detalle, pero para esta aplicación también nos sirve el tema de grafos. Entonces, como les había mencionado anteriormente, realmente el tema de grafos es un tema muy importante en muchas aplicaciones de computación a diferentes disciplinas, tanto de ingeniería como de ciencias, así que por eso es importante que lo estudiemos y, sobre todo, lo entendamos muy bien. Bueno, empecemos con un poco o continuemos esta breve introducción con un poco de historia acerca del tema de grafos o de gráficas. La primera publicación sobre teoría de gráficas data del año 1736, cuando se planteó un famoso problema llamado el problema de los puentes de Conisburg, ok. En este caso, nosotros tenemos un mapa que nos ilustra cómo funciona este famoso problema de los puentes de Conisburg. El problema consiste en comenzar en cualquier punto marcado en el mapa, A, B, C o D. Hay que cruzar cada puente, aquí están ubicados los puentes, exactamente una vez y luego regresar al punto de origen, ok. Aunque realmente el enunciado del problema es bastante sencillo, este problema no era fácil de resolver y, de hecho, se simplificó notablemente su resolución cuando apareció el tema de gráficas, ok. Formalmente, en 1936, se publicó el primer libro sobre teoría de gráficas por el autor Conisburg, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que se habla de teoría de gráficas y, justamente, el autor es de Conisburg, ok. Entonces, si bien el tema de estudio de gráficas es un tema bastante antiguo, pero realmente su formalización data recién del siglo pasado, por lo menos su estudio en profundidad, ok. Entonces, no es un tema tan, tan antiguo, por lo menos estudiado de manera formal y amplia por la comunidad científica, por la comunidad matemática más que todo, más que por la comunidad científica. Ok, empecemos entonces ahora sí la parte formal de esta clase definiendo lo que es una gráfica y una gráfica dirigida. Bueno, nosotros ya estamos familiarizados con el uso de gráficas dirigidas, pero, sin embargo, pues, y como corresponde, vamos a estudiarlas un poquito más en detalle. Una gráfica o un grafo o simplemente una gráfica no dirigida, cualquiera de los tres son sinónimos, corresponde a una tupla G. Esta tupla G contiene un conjunto de vértices o nodos, también se llaman, y un conjunto de aristas o arcos, también se los denomina, tal que cada arista que pertenece al conjunto de aristas se asocia con un par no ordenado de vértices. Ok, entonces, en este caso, lo que acabamos de decir es que un grafo, que lo vamos a denotar como G, es una tupla que contiene vértices y aristas. Ok, esto es una tupla, no es un par ordenado, por si acaso. Ok, entonces, tened en cuenta, esto es una tupla. Ok, entonces, en esta tupla existen dos conjuntos, el conjunto de vértices, ¿sí?, o nodos, y el conjunto de aristas o el conjunto de arcos. Ok, y la característica, bueno, primero vamos, ¿por qué se denota con V el conjunto de vértices? Porque viene del término en inglés, vertex, vértice, y E viene de edge o de aristas. Ok, entonces, tened en cuenta que, si ustedes en algún momento toman un libro de inglés, ok, a las aristas, se las denomina edges. Y ahí, justamente, que se denotan mediante la letra E. Entonces, la característica entre estos dos conjuntos es que cada arista del conjunto E se asocia con un par no ordenado de vértices de B. Esto lo vamos a ver con un ejemplo un poquito más adelante. Si existe una única arista E asociada con los vértices U y W, se escribe E igual BW o E igual WB. En realidad, y para evitarnos el problema de que al usar la anotación de par ordenados estamos indicando que hay un orden, podríamos simplemente esto de aquí representarlo como E es una arista que contiene los vértices B y W, ok. Como ustedes saben, en la anotación de conjuntos, o en los conjuntos más bien dicho, no interesa el orden de los elementos, sino simplemente cuál es el orden de los elementos. En este contexto, el par BW denota una arista que existe entre B y W en una gráfica no dirigida. Y tener en cuenta de que en este caso el orden no interesa, eso es lo que queremos decir aquí. Esto para el caso de gráficas o grafos no dirigidos. En el caso de grafos dirigidos, ok, nuevamente vamos a tener una tupla, ok, vamos a tener nuevamente una tupla que va a contener un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, como se puede ver en este caso. La característica aquí es que cada arista que pertenece al conjunto de edges o al conjunto de aristas está asociada con un par ordenado de vértices, ok. Y aquí es justamente esto lo que le da el nombre de gráfica dirigida, ¿no? Acá era par no ordenado. Y aquí sí es par ordenado, ok. Entonces, si hay una arista única e asociada con el par ordenado BW, bueno, la forma en la que se denota esa arista es justamente a través del par ordenado BW. Esto de aquí, ¿qué indica? Esta anotación de aquí indica que la arista parte en B y llega a W. Pero en este caso, cada arista es una flecha, es decir, la flecha va a estar apuntando al nodo W. Ok. Se dice que una arista en una gráfica no dirigida o dirigida que se asocia con el par de vértices B y W es incidente sobre B y W. Y se dice también que B y W son incidentes sobre la arista E y son vértices adyacentes. Adyacentes en el sentido de que están conectados a través de una arista. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica no dirigida donde justamente las aristas no tienen dirección. Esa es la característica de, en general, de dos grafos. Y cuando en el grafo necesitamos añadir dirección para modelar cómo se van a dar la conexión o cómo se dan las conexiones, a eso, en cambio, lo llamamos un arigráfico. ¿Ok? Para este grafo de la izquierda, tenemos el conjunto de vértices que está formado por GERE, SH, WOR, BATH, HILL, SHOW, CAS, DO, LANG, MAT. Y las aristas son E1, E2 y así sucesivamente hasta E13. ¿Ok? Evidentemente, en este caso, por ejemplo, E1 va a estar formado por los vértices GERE y SH. ¿Ok? Así es como funciona esto. Vamos a plantear un ejemplo que nos va a ilustrar de mejor manera este tema de gráficas. Vamos a construir, entonces, un plano cartesiano ¿Ok? Vamos a ubicar puntos en este plano cartesiano y vamos a representar nuestros vértices mediante coordenadas. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar los siguientes vértices. Vamos a colocar vamos a colocar aquí un vértice ¿Ok? Vamos a colocar acá otro vértice y aquí vamos a colocar otro vértice ¿Ok? Entonces, vamos a darles nombres a estos vértices este va a ser el vértice B1 este va a ser el vértice B2 este va a ser el vértice B3 y finalmente pues vamos a colocar las aristas ¿Ok? esta va a ser la arista E1 y esta va a ser la arista E2 Bueno, ahí podemos también poner una tercera arista que sea E3 ¿Ok? Entonces, vamos a decir que este es el grafo G donde este grafo G como ya hemos dicho es una tupla de vértices y aristas ¿Ok? Y en este caso el conjunto de vértices va a estar formado por B1 B2 y B3 pero B1 y B2 y B3 son simplemente variables ¿No? Entonces, esto vamos a decir que es igual vamos a ponerlo de hecho acá a la derecha el vértice B1 ¿Ok? y lo podemos poner en forma de coordenadas sería 1, 2, 3, 4 en X en Y sería 1, 2, 3 4, 3 esto sería B1 nos vamos con B2 B2 es 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 en X y 1 en Y y finalmente el vértice B3 es 7 en X y en Y sería 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 7 7 ¿Ok? Entonces claro esto correspondería a B1 esto es B2 y esto es B3 listo ya tenemos nosotros planteado nuestro conjunto de vértices ahora indiquemos cuáles son las aristas que conforman este grafo entonces las aristas que conforman este grafo son como hemos indicado E1 E2 y E3 E1 se forma por la arista que conecta los pares ordenados B1 y B3 por lo tanto B1 y B3 la arista E2 se forma por la conexión de B2 con B3 y la arista E3 se forma por la conexión de B1 con B2 ¿Ok? y aquí tenemos que cerrar bueno me quedo corto el espacio ahí cerramos las llaves y esas serían las aristas que tenemos bien en este caso entonces ya tenemos definido nuestro grafo hemos indicado cuál es el conjunto de vértices cuál es el conjunto de aristas ¿Ok? y hemos puesto de manera explícita en este caso qué son estos vértices son coordenadas en el espacio estas son las coordenadas de cada uno de los vértices y acá abajo hemos definido también lo que son las aristas esto es E1 esto es E2 y esto de aquí es E3 entonces esta es una forma también de representar un grafo en este caso ubicado a través de coordenadas espaciales esto para el caso de una gráfica no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta me confirman por favor si vamos bien me dicen por favor si muy amables gracias bien entonces en este caso como habíamos dicho vamos a hablar de un grafo no dirigido un grafo dirigido perdón entonces tenemos el grafo anterior que era una gráfica no dirigida y ahora le vamos a poner dirección a las flechas ok y vamos a definir este grafo que lo hemos puesto aquí bien este es nuestro grafo de nuevo como hemos indicado un grafo es una tupla compuesta por vértices y aristas ok y en esta tupla vamos a definir el conjunto de vértices que va a ser exactamente lo mismo que teníamos antes va a estar formado por el vértice 1 el vértice 2 el vértice 3 esto ya lo habíamos definido anteriormente es 4 3 7 1 estos si es son pares ordenados entonces b 1 es 4 3 7 1 y me parece que este era 7 7 en el caso del vértice atrás efectivamente y el conjunto de edges o el conjunto de aristas tiene E1 E2 y E3 donde E1 es la arista que parte del vértice B1 y llega a B3 entonces parte de B1 y llega a B3 la arista E2 es una arista que empieza en B2 y termina en B3 empieza en B2 termina en B3 y finalmente tenemos E3 que parte de B1 y llega a B2 ok y este sería el conjunto de aristas entonces noten ustedes como en este caso la diferencia entre un grafo normal y una digráfica como en este caso es esto es B1 esto es B2 y esto es B3 esa diferencia si es la forma en la que representamos las aristas antes las como el orden no importaba las denotamos como un conjunto de dos vértices y ahora lo denotamos como un par ordenado esa es la diferencia que hay entre gráficas y digráficas o grafos con dirección o grafos con aristas con dirección para ser más precisos bien no sé si tienen alguna pregunta de esta parte si no tienen una pregunta me confirman que estamos avanzando bien por favor muy gentiles bueno vamos a avanzar entonces vamos a definir algunos términos que ya los hemos usado anteriormente pero que vale la pena que los tengamos presentes o los tengamos frescos para en función de eso analizar algunos tipos especiales de gráficos hablemos de lo que es un lazo un lazo es una arista que conecta un vértice consigo mismo aquí tenemos nosotros un ejemplo de un lazo justamente ok este es un lazo porque como ustedes pueden ver empieza en B2 y termina en B2 a esto es lo que denominamos un lazo tampoco bien se puede definir a un lazo como una arista incidente en un mismo vértice estas dos cosas son exactamente lo mismo implican lo mismo un nodo aislado aquí tenemos el ejemplo de un nodo aislado que es un nodo que al que no está conectado ninguna arista justamente esto es lo que nosotros podemos ver en este caso luego también tenemos aristas paralelas decimos que dos aristas E1 y E2 son paralelas y se asocian a un mismo par de vértices aquí justamente en este ejemplo tenemos las aristas E1 sí y la arista E2 estas aristas son paralelas entonces en este caso E1 E1 y E2 son aristas paralelas ok ok en función de definir un lazo un nodo aislado y lo que son aristas paralelas definamos lo que es una gráfica simple una gráfica simple es una gráfica es decir es un conjunto de grafos es un conjunto perdón de vértices o es una tupla de vértices y aristas en donde en este grafo no existe ni lazos ni tiene aristas paralelas una gráfica simple no tiene lazos y tampoco tiene aristas paralelas evidentemente este grafo que tenemos aquí no es un grafo simple ¿por qué? porque si tiene aristas paralelas y si tiene lazos ok listo ahora definamos otro tipo de grafo ok que es un grafo completo o una gráfica completa nosotros definimos a una gráfica completa sobre n vértices y que se denota por k sub n a una gráfica simple que tiene n vértices y en la que hay una arista entre cada par de vértices distintos ok una gráfica simple la denotamos una gráfica simple sobre n vértices la denotamos como k sub n es una gráfica simple es decir que no tiene lazos ni aristas paralelas ok evidentemente tiene n vértices y en esta gráfica hay una arista exactamente una entre cada par de vértices distintos y en función de esto nos dice un dato importante que es que en una gráfica simple en una gráfica simple perdón el número de aristas es combinatorio n de 2 aquí nosotros justamente tenemos tenemos un ejemplo de una gráfica que tiene cuatro vértices ok vamos a darles nombres a esos vértices va a ser b1 b2 b3 y b4 ok esta es una gráfica simple porque si ustedes toman cualesquiera par de vértices b1 y b2 ok entre v1 y b2 hay solamente esta arista que incide ok también démosle nombre y vamos a poner con otro color entre v1 y b2 solo está incidiendo la arista e1 entre v1 y b3 incide vamos a decir la arista e2 entre 1 y 4 incide la arista e3 y entre en este caso 4 y 2 incide la arista e4 ok nos falta la arista que incide entre v2 y b3 que le vamos a llamar e5 y la arista que incide entre v4 y b3 o b3 y b4 que le vamos a llamar e6 ok listo entonces una gráfica simple perdón una gráfica completa es una gráfica simple lo cual implica que no tiene lazos ni aristas paralelas ok y para ser simple aparte de para ser una gráfica completa aparte de ser simple tiene que haber exactamente solo una arista entre cada par de vértices y si es que esta es la definición que se cumple pues el número de aristas totales en una gráfica completa es combinatorio n2 esto es la parte que nos falta demostrar porque es combinatorio n2 porque la definición nos dice que entre cada par de vértices ok de un grafo para que sea una gráfica completa debe haber una una arista entonces si tenemos el conjunto de vértices o si el conjunto de vértices lo definimos como todos los enteros comprendidos entre 1 y n el tema de saber cuántas aristas hay en una gráfica completa sabiendo que entre cada par de vértices hay exactamente una arista es encontrar cuántos pares de vértices puedo formar cierto entonces los pares serían 1 con 2 1 con 3 y así sucesivamente hasta que 1 se conecta con n luego sería 2 se conecta con 3 ok 2 se conecta con 4 y así sucesivamente hasta que 2 se conecte con n finalmente hasta que n menos 1 se va a conectar con n bueno en definitiva estaríamos formando ok todos los aquí tendríamos todos los conjuntos de dos elementos del conjunto b grande ok del conjunto v grande quiero decir y eso el número de conjuntos de dos elementos que el número total de conjuntos de dos elementos que se obtienen a partir de b es y eso ya lo sabemos combinatorio n de dos y justamente este es el resultado que tenemos en la parte de arriba ok entonces espero que con esto quede claro la razón por la cual en una gráfica completa el número de vértices es exactamente el número de aristas perdón es exactamente combinatorio n de dos donde n en este caso es el número de vértices de la gráfica ok esto hay que tener presente esto es número de vértices ok no sé si tienen alguna consulta hasta aquí me dicen por favor o me confirman a su efecto que estamos avanzando bien perfecto gracias vamos a ver otro tipo de gráfico que es lo que se denomina una gráfica bipartita o un grafo bipartito una gráfica bipartita como siempre es una tupla formada por un conjunto de vértices y un conjunto de aristas perdón y este grafo es bipartito bipartito perdón si existen dos subconjuntos B1 y B2 cualquiera de estos dos puede ser vacío estos dos estos dos conjuntos deben cumplir con las siguientes propiedades la primera propiedad es que no deben tener ningún vértice en común como se indica en este caso por eso nos dice que la intersección entre B1 y B2 es un conjunto vacío es decir son mutuamente excluyentes y la segunda condición es que si yo uno los elementos de B1 con B2 eso me debe dar origen o eso me debe permitir obtener el conjunto total de vértices del grafo adicionalmente la otra condición es que y esta aplica para las aristas cada arista incidente en el conjunto E o más bien cada arista del conjunto E es incidente sobre un vértice de B1 y de B2 aquí tenemos una gráfica bipartita ok entonces definamos esta gráfica esta gráfica ok en notación de de conjuntos de tuplas de grafo ¿no? entonces este es un este es un grafo que tiene un conjunto de vértices un conjunto de aristas el conjunto de vértices es B1 B2 y B3 el conjunto de aristas es vamos a darles nombre esto esto sería E1 esto sería E2 y esto sería E3 E1 E2 y E3 este gráfico de aquí justamente es la representación visual de este grafo que nosotros acabamos de definir ok ahora justamente este grafo se ha dibujado de la forma en la que ustedes pueden ver porque esto me va a facilitar enormemente la tarea de decir cuáles son los conjuntos de vértices esto va a ser el conjunto B1 y esto va a ser el conjunto de vértices B2 ok entonces como ustedes pueden ver B1 B2 B3 aquí me está faltando más elementos me falta B4 B5 ok entonces B1 es B1 B2 y B3 mientras que B2 es B4 y B5 si nosotros intersecamos estos dos conjuntos la intersección es conjunto vacío cumpliría la primera propiedad si unimos estos dos conjuntos nos queda el conjunto B se cumple la siguiente propiedad y la tercera propiedad nos dice que cada arista en E es incidente sobre un vértice de B1 y otro vértice en B2 bueno E1 es una arista que parte de B1 y llega a B4 B1 es parte de B1 B4 es parte de B2 E2 es incidente entre los vértices B2 y B5 B2 es parte del conjunto B1 y B5 es parte del conjunto B2 y E3 es una arista que incide entre los vértices B3 y 5 vértice 3 pertenece al conjunto 1 y el vértice 5 pertenece al conjunto 2 ok entonces aquí nosotros podemos ver un ejemplo de una gráfica bipartita bueno ustedes se preguntarán por ejemplo para qué es importante analizar gráficas bipartitas no por ejemplo las redes neuronales feedforward ok que es un algoritmo de aprendizaje computacional de machine learning que a su vez pertenece a la inteligencia artificial es una función que puede ser representada mediante una función matemática que puede ser representada mediante un grafo bipartito ok entonces esta definición de estas gráficas especiales nos puede servir desde para indicar cuál es la estructura de una función matemática o modelar algún proceso como ya habíamos visto en la parte introductora hasta aquí no sé si tienen alguna consulta me dicen por favor no me confirman que estamos bien entonces gracias ok ahora definamos otro tipo de gráfico que para nosotros va a ser importante este gráfico ya lo vimos anteriormente ok es del proceso en donde teníamos como objetivo hacer hoyos en esta lámina metálica y el objetivo era que el taladro que realiza los hoyos se mueva o recorra la menor distancia posible puesto que esto va a implicar que el taladro va a demorarse el menor tiempo posible en materia de hacer los hoyos y eso al final nos va a permitir producir más láminas en un mismo tiempo y eso en definitiva nos involucra más ganancias ok entonces este grafo se llama un grafo ponderado que obviamente primero debe ser un grafo debe satisfacer las condiciones de un grafo y para llamarse un grafo ponderado debe haber un peso o un número asociado a sus aristas como indica esta definición si la arista e se asocia con el número k entonces se dice que el peso de la arista e es k en este ejemplo pues aquí nosotros tenemos el problema como habíamos dicho físico acá la modelación mediante un grafo y en esta tabla nosotros hemos puesto algunas trayectorias ok por ejemplo la trayectoria que empieza en el vértice a ok empieza en el vértice a luego se traslada al vértice b luego se traslada al vértice c ok luego de c se va a d ok db se va a e ok entonces en este caso empezó en a se fue a b db llega a c dc avanza a d y finalmente y finalmente llega hacia e ok obviamente para que se procese la nueva pieza el taladro debe volver al punto a ok pero bueno hasta aquí hemos hablado de la trayectoria a b c de e esa trayectoria tiene una longitud de 21 21 se obtiene sumando los pesos de esta trayectoria 8 más 6 14 más 3 17 y más 4 21 este es el valor que acompaña a esta trayectoria es decir estoy sumando simplemente los tiempos que el taladro tardaría en llegar desde a hasta e haciendo todos los hoyos por supuesto que se requiere y evidentemente este problema que hemos planteado aquí consiste en plantear todas las trayectorias desde a hasta e ok y escoger aquella trayectoria que tiene la menor longitud ok porque la menor longitud porque el peso que acompañaba a cada arista en este gráfico representa el tiempo que el taladro se demora en llegar de ese punto al siguiente ok y a nosotros nos interesaba obviamente que el taladro tarde lo menos posible en hacer todos los hoyos ok entonces esto puede ser resuelto como un problema de gráficos donde hay que encontrar la trayectoria más corta entre un punto a de partida y el punto e que va a ser el punto de llegada y para eso vamos a estudiar un algoritmo que se llama algoritmo de la ruta más corta de Dijkstra esto más adelantito ok entonces una gráfica ponderada la longitud de una ruta es la suma de los pesos de las aristas que están presentes en ese camino o en esa ruta ok entonces ya de alguna manera hemos nosotros introducido la definición de lo que es una trayectoria o ruta pero bueno aquí vamos a introducirla formalmente entonces una trayectoria o ruta para definir una trayectoria o ruta necesitamos hablar primero de dos vértices un vértice sub cero y un vértice sub n que son vértices que pertenecen a un grafo o una gráfica una trayectoria que existe entre estos vértices b sub cero a b sub n de longitud n es una secuencia que alterna n más un vértice y n aristas que comienza en un vértice y termina que convierte en comienza perdón en el vértice de sub cero y termina en el vértice b sub n ok entonces una arista perdón una trayectoria entre dos aristas determinadas es una secuencia de vértices aristas vértice arista vértice arista donde eso me indica ok de qué vértice aparto a qué vértices llego y en el medio qué aristas voy atravesando para llegar a los vértices que están presentes en el camino ok entonces en este ejemplo nosotros tenemos la secuencia 1 e1 2 e2 3 e3 4 e4 y llega a 2 esta es una trayectoria de longitud 4 que parte del vértice 1 al vértice 2 justamente aquí ustedes pueden ver esta esta ruta empieza en b1 ok toma e1 llega al vértice b2 del vértice b2 toma e2 y llega a el vértice b3 estando en 3 toma la arista e3 para llegar al vértice 4 y estando en el vértice 4 toma la arista e4 para llegar finalmente al vértice 2 ok en este caso la longitud del vértice es 4 porque debe atravesar cuatro aristas para llegar al destino final e1 e2 e3 y e4 otro ejemplo la secuencia 6 que la hemos puesto aquí en verde es una trayectoria de longitud 0 que parte del vértice 6 y llega al vértice 6 ok obviamente esta es una trayectoria o ruta trivial puesto que a la larga no me he movido nada ok pero esto también nos ilustra que una trayectoria o ruta puede ser vértice arista vértice y así sucesivamente hasta empezando en un vértice o terminar en un vértice o puede ser simplemente un vértice nada más como en este caso extremo ok ahora si ustedes vieron acá no representaba a las rutas o trayectorias mediante una secuencia vértice arista vértice sino simplemente ponía los vértices y justamente ese caso eso es una manifestación de esta nota en ausencia de aristas paralelas al denotar una trayectoria se puede suprimir las aristas y dejar únicamente los vértices note que en este caso los vértices consecutivos que forman la trayectoria son adyacentes ok lo que nos dice es que si tenemos un grafo como este en donde no existen aristas paralelas ok uno puede de la notación de la trayectoria eliminar las aristas y solamente dejar los vértices ok es así que para este grafo esta secuencia que denotaba una trayectoria que empieza en el vértice uno y termina en el vértice dos es ahora nada más que y tenía antes aristas no es ahora nada más una secuencia de vértices empiezan uno y termina en dos entonces del vértice uno voy al vértice dos del vértice dos voy al vértice tres del vértice tres voy al vértice cuatro y el vértice cuatro voy al vértice dos en este caso no se necesita indicar qué arista estoy tomando porque no existen aristas paralelas ok en este grafo y por lo tanto pues no es necesario al no existir aristas paralelas indicar qué arista tomo para llegar de un vértice a otro puesto que no existe lugar a la confusión si existieran aristas paralelas pues evidentemente ahí sí tengo que decir cuál de las dos o más aristas que son paralelas estoy tomando ok no sé si hasta aquí tienen algún alguna inquietud me dicen por favor vamos bien me confirman por favor muy amables bueno vamos a continuar definiendo algunos otros términos hablemos de una gráfica conexa pero antes de definir lo que es una gráfica conexa definamos qué son vértices conexos dos vértices de una gráfica son conexos sí o lo que se dice v1 es conexo con v2 el vértice de 1 es conexo con v2 o v2 es conexo con v1 si hay una trayectoria o ruta que empieza en v1 y termina en v2 ok entonces v2 en este grafo no v2 y v3 son conexos porque existe esta única trayectoria bueno más bien dicho existe existe una trayectoria que involucra al ver a la lista e2 o existe una trayectoria de longitud 2 que involucra la arista e1 y la arista e3 ok entonces v2 y v3 son vértices conexos v2 y v4 no son vértices conexos porque simplemente no hay una trayectoria que conecte v2 con v4 v2 con v6 y con v5 tampoco son vértices conexos porque de nuevo no hay una arista que los conecte o no hay una secuencia de aristas que los conecte en función de eso definimos lo que es una gráfica conexa una gráfica conexa aparte por supuesto de ser una gráfica es una gráfica donde todos los pares de vértices son conexos todo par de vértices es conexo aquí ustedes tienen un grafo conexo un ejemplo de un grafo conexo y acá ustedes tienen un grafo que no es conexo ok el hecho de que sea esta conexo implica que dado cualesquiera par de vértices o para todos los par de vértices que hay en este gráfico existe una trayectoria que empieza entre en el primer elemento de ese par de vértices y termina en el segundo elemento acá tenemos una gráfica no conexa porque ya indicamos que hay vértices entre los cuales simplemente no hay una conexión v2 y v4 v2 y v6 o v2 y v5 por decir una nota importante note que una gráfica conexa es de una sola pieza mientras que una gráfica no conexa consiste en varias piezas que como debe entenderse el término pieza aquí el término pieza debe entenderse como una subgráfica ok entonces en una gráfica conexa todos los vértices o entre cada par de vértices más bien dicho existe un camino mientras que en una gráfica conexa hay vértices o pares de vértices dentro de los cuales no existe un camino ok y aparte en una gráfica conexa la impresión visual que da es que todos los vértices tienen aristas que inciden sobre esos vértices mientras que en una gráfica no conexa hay vértices como v4 a los cuales simplemente no incide ninguna arista ok hasta aquí no sé si tienen alguna inquietud me dicen por favor vamos bien me comentan por favor muy amables ok y finalmente pues en materia de definir tipos de grafos vamos a definir lo que es una subgráfica el término sub normalmente hace referencia a algo de menor rango y el decir subgráfica pues quiere decir una gráfica más pequeña entonces una subgráfica es un grafo por supuesto en donde el conjunto de vértices y de aristas de esta subgráfica pertenecen el conjunto de vértices al conjunto de vértices de la gráfica de universo que llamaríamos o la gráfica de partida y el conjunto de aristas pertenece al conjunto de aristas de la gráfica de partida o la gráfica universo para toda arista que pertenece al conjunto de aristas de la subgráfica si esta arista incide en los vértices B' y W' entonces B' y W' deben ser parte del conjunto de vértices ok aquí aquí ustedes tienen una subgráfica y acá tienen ustedes una gráfica ¿por qué les llamamos a esta subgráfica? porque si ustedes notan en esta subgráfica se han puesto algunos vértices bueno de hecho todos los vértices bueno no algunos iba a decir todos me faltaba 5 hemos puesto algunos vértices y algunas aristas ok entonces en este caso G' es una subgráfica de la gráfica G ok entonces para que sea subgráfica el conjunto de vértices B1 B2 B3 B4 B6 y B7 debe ser un subconjunto del conjunto de vértices de acá que son los vértices del 1 al 7 o al 8 ok y para cada arista que está presente en el conjunto de aristas en el conjunto de aristas de la subgráfica si si esta arista incide entre B' y W' entonces esas aristas deben pertenecer al conjunto de vértices o esos vértices más bien dicho deben pertenecer al conjunto de vértices ok entonces una subgráfica es simplemente un grafo más pequeñito que está contenido dentro de un gráfico dentro de un grafo más grande ok en función de esto pues definamos lo que es una trayectoria simple un ciclo o circuito y un ciclo simple para analizar estas definiciones nosotros vamos a considerar dos vértices B y W que pertenecen a un grafo o una gráfica en función de estos dos vértices vamos a definir lo que es una trayectoria simple una trayectoria simple desde el vértice V al vértice W es una ruta que parte de V y llega a W y no tiene vértices repetidos es decir una trayectoria simple es una trayectoria que conecta dos vértices en donde ningún vértice debe repetirse un ciclo es una trayectoria que tiene una longitud distinta de cero que empieza en B y llega a B y que no tiene aristas repetidas ok la característica de un ciclo entonces es que parte de un vértice llega al mismo vértice para que no sea obviamente algo trivial la longitud debe ser distinta de cero la longitud de la ruta o trayectoria debe ser distinta de cero y la característica es que no debe haber aristas repetidas un ciclo simple para ser el ciclo simple necesita primero ser un ciclo ok es decir debe ser una trayectoria de longitud distinta de cero que conecte un punto o un vértice consigo mismo y no tenga aristas repetidas y adicionalmente en el ciclo simple aparte de no tener aristas repetidas tampoco debe haber vértices repetidos las aristas repetidas es para que sea un ciclo y para que sea un ciclo simple aparte de cumplir con las definiciones de ciclo para que reciba el nombre de ciclo simple no debe tener vértices repetidos excepto obviamente por el vértice de inicio y fin que son iguales ok aquí nosotros tenemos un grafo que es este que ustedes pueden ver a este grafo lo vamos a denotar o lo vamos a llamar G aquí tenemos nosotros diferentes trayectorias ok y vamos a ir diciendo si estas trayectorias son simples si son ciclos y son ciclos simples ok entonces vamos a analizar cada una de estas trayectorias vamos por la trayectoria que empieza en el vértice 6 ok vértice 6 de ahí se va a 5 de ahí se va a 2 de ahí se va a 4 ok de ahí avanzamos a 3 vamos a 2 y volvemos y más bien y llegamos a 1 entonces la trayectoria 6 5 2 4 3 2 1 pregunta es una trayectoria simple la respuesta es no para que sea una trayectoria simple no deben como decía la definición como dice la definición no deben haber vértices repetidos y aquí se hay un vértice repetido ese vértice repetido es 2 ok es un ciclo para que sea un ciclo debe ser una trayectoria de longitud distinta a 0 si lo es pero que empieza en un vértice termina en el mismo vértice empieza en 6 y termina en 1 no es un ciclo y por ende si no es un ciclo tampoco puede ser un ciclo simple porque un ciclo simple primero tiene que ser un ciclo y de ahí en ese ciclo en ese ciclo no deben haber vértices repetidos ok vamos a la trayectoria 6 5 2 4 es una trayectoria simple la trayectoria simple es una trayectoria en donde no existen vértices repetidos aquí no se repite ningún vértice entonces si es una trayectoria simple es un ciclo debe ser una trayectoria de longitud distinta a 0 lo es y debe empezar en el mismo vértice y llegar al mismo vértice ok debe empezar en un vértice y llegar al mismo vértice quiero decir no parte de 6 y llega a 4 entonces no cumple con una de las definiciones de ciclo y evidentemente tampoco puede ser un ciclo simple vamos con la trayectoria 2 6 5 2 4 3 2 es una trayectoria simple no deben haber vértices repetidos si hay el 2 es un ciclo a ver es una trayectoria de longitud distinta a 0 si empieza en un vértice y termina en el mismo vértice ok si lo es y adicionalmente no deben haber aristas repetidas ok entonces vamos de 2 a 6 de 6 a 5 de 5 a 2 de 2 a 4 de 4 a 3 y de 3 a 2 ok no existen entonces aristas que se repiten ok y eso lo pueden ver si es que uno avanzara en el grafo siguiendo esta ruta o trayectoria entonces si es un ciclo ahora es un ciclo simple para que sea un ciclo simple ningún vértice debe repetirse excepto por el de fin y el de inicio pero el vértice a 2 que es de inicio y fin si aparece en el medio dicho esto pues entonces este ciclo no es un ciclo simple vamos con la trayectoria 5 6 2 5 ok es una trayectoria simple no debe haber vértices repetidos para que sea trayectoria simple si existen vértices repetidos el de inicio y fin no es una trayectoria simple entonces es un ciclo empieza en 5 termina 5 y la trayectoria es de longitud distinta de 0 y no tiene aristas repetidas si cumple con la definición de ciclo y es un ciclo simple que implicaba que sea un ciclo y aparte que no tenga vértices repetidos excepto por el de inicio y fin eso si cumple entonces esto si es un ciclo simple ok finalmente vamos a una a la trayectoria formada por el vértice 7 ok entonces en este caso no existe ningún vértice repetido por lo tanto si es una trayectoria simple es un ciclo no no es un ciclo porque esto tiene una longitud igual a 0 y evidentemente si no es un ciclo tampoco es un ciclo simple ok entonces para que haya un ciclo simple primero tiene que haber un ciclo esto es lo que sacamos como conclusión de esta parte ok no sé si de esto tienen alguna inquietud me dicen por favor o vamos bien me confirman por favor momento sin gracias muy bien vamos en función de esto a definir lo que son los ciclos de Euler y luego los ciclos de Hamilton estos son dos problemas súper importantes dentro del contexto de grafos y reduciendo muchos problemas a estos ciclos de Euler y Hamilton que lo vamos a estudiar más adelante podemos resolver algunos problemas interesantes de la vida real ok para hablar de lo que es un ciclo de Euler vamos a definir primero en un grafo el grado de un vértice el grado de un vértice v que lo denotamos mediante delta de v es el número de aristas que inciden en v ok entonces nosotros aquí tenemos un grafo perdonen ahí tenemos un grafo vamos a tomar un vértice arbitrario vamos a tomar el vértice 2 ok el grado de este vértice es el número de aristas que inciden sobre 2 1 2 3 4 y 5 por lo tanto el grado del vértice 2 es 5 ok dicho esto definamos lo que es un ciclo de Euler un ciclo de Euler como su nombre lo indica primero es un ciclo es decir es una trayectoria de longitud distinta de 0 que empieza en un vértice termina en el mismo vértice no tiene aristas repetidas y aparte para llamarse ciclo de Euler aparte de ser un ciclo debe cumplir que todas las aristas y todos los vértices deben estar incluidos en el ciclo entonces un ciclo de Euler primero debe ser un ciclo y adicionalmente debe ser un ciclo que incluya todas las aristas y todos los vértices de una gráfica G si G consiste en un vértice B sin aristas llamamos a la trayectoria ruta o secuencia B un ciclo de Euler para G es decir si tenemos un grafo que solamente tiene un vértice y no tiene ninguna arista bueno pues vamos a en este caso definir que la secuencia que contiene el único vértice de este grafo esa es una un ciclo de Euler ok tener en cuenta esto que es un caso un caso especial cuando tenemos un grafo que solamente tiene un vértice ok esto es B ok entonces B esto es un ciclo de Euler para este caso un ciclo de Euler trivial pero bueno al fin y al cabo es un ciclo de Euler que lo estamos definiendo aquí ok obviamente esto viola la definición de ser un ciclo porque un ciclo es una trayectoria de longitud distinta de cero esto es una trayectoria de longitud exactamente igual a cero ok pero bueno lo definimos de esa manera ok en el caso general donde un grafo tenga más de un vértice vamos a saber o vamos a analizar estos dos teoremas para saber si existe o no existe un ciclo de Euler el teorema 1 nos dice no vamos a demostrar estos teoremas simplemente los vamos a tomar como ya algo algo demostrado de hecho por eso son teoremas ok no vamos a hacer su demostración aquí sino simplemente vamos a usar lo que plantean los teoremas si una gráfica es Conexa ok es decir si tenemos una gráfica donde dados cualesquiera par de vértices de ese grafo existe una trayectoria que conecta esos vértices eso es un grafo Conexo entonces si tenemos una gráfica Conexa y todo vértice tiene grado par entonces ese grafo tiene un ciclo de Euler todo aquel grafo que sea Conexo y donde todo vértice tenga grado par sé que tiene un ciclo de Euler el teorema 2 dice si yo tengo una gráfica que contiene un ciclo de Euler entonces necesariamente G es Conexa y todo vértice tiene grado par este es un caso donde el teorema funciona en dos días el hecho de que G sea Conexa y todo vértice tenga grado par implica que tiene un ciclo de Euler y que una gráfica tenga un ciclo de Euler implica que es Conexa y que todo vértice tiene grado par normalmente esto no es algo que ocurre para todos los casos esta implicación en doble vía ok y esto ustedes dirán pero bueno para que sirve esto nos sirve para resolver problemas como el de los puentes de Conexburg ok a propósito nosotros podríamos decir hay en esta gráfica un ciclo de Euler y la respuesta es esta gráfica no contiene un ciclo de Euler ¿por qué? porque viola el teorema 1 que dice que todo vértice debe tener grado par entonces en este caso con esto yo sé que esta gráfica no contiene un ciclo de Euler ok entonces decía volviendo al problema de los puentes de Conexburg que nos planteaba que tenemos un mapa como este tenemos las localidades A, B, C y D estas cuatro localidades ok tenemos estos puentes que ustedes pueden ver aquí estos siete puentes el problema consiste en partir de cualquiera de estos lugares ok cruzar cada puente exactamente una vez y luego regresar al lugar de inicio ¿se puede hacer esto? bueno esto este problema se lo puede moderar con un grafo ok donde cada punto en el mapa o cada ubicación en el mapa se representa con un nodo o un vértice perdón entonces está A, B, C y D son los lugares del mapa y en este caso cada arista representa un puente este sería el puente que conecta A con C ok entre A y B existen dos puentes este es el uno este es el otro ok y así sucesivamente bueno resulta de que este problema de la vida real modelado con un gráfico para ser resuelto se reduce a saber si este grafo contiene o no contiene un ciclo de Euler un ciclo de Euler es un ciclo ¿sí? que contiene a todas las aristas y todos los vértices de la gráfica ok entonces identificando de que el problema resolver el problema de los puentes de Conisberg es equivalente a resolver en este grafo o encontrar en este grafo un ciclo de Euler por las condiciones del problema entonces claro ahora pues si yo encuentro en este grafo un ciclo de Euler sé que se puede resolver el problema tal cual me lo plantearon para el ciclo de Euler como vimos hay dos teoremas el uno nos dice que si este es un grafo conexo lo es que si tiene cada vértice grado par no tiene ok entonces existe un ciclo de Euler al haber vértices que no contienen grado par algunos vértices como por ejemplo a b c bueno ninguno tiene de hecho grado par ok entonces no contiene un ciclo de Euler y por lo tanto no se puede resolver este problema entonces en esta gráfica no existe un ciclo de Euler porque por ejemplo hay un número impar de aristas incidentes sobre el vértice A de hecho en esta gráfica cada vértice es incidente en un número impar de aristas ok entonces en este caso o para este caso no se puede resolver el problema o más dicho a través de esto hemos visto que no se puede resolver el problema de los puentes de Ponesberg tal como nos lo planteaban ok y esto lo hemos hecho no analizando el problema de los puentes sino reduciendo ese problema a un grafo y en ese grafo demostrando que no existe un ciclo de Euler ok aquí tenemos otro ejemplo donde nos piden que verifiquemos si esta gráfica contiene un ciclo de Euler ok en el caso de que el resultado sea positivo encuentre cuál es ese ciclo de Euler ok entonces lo que tenemos que hacer es verificar si este es un grafo conexo si es un grafo conexo y adicionalmente lo que tenemos que ver es si el grado de cada vértice es par el grado del vértice 1 es 4 del vértice 2 es 4 también del vértice 3 es 4 del vértice 4 es 6 del vértice 5 es 4 del vértice 6 es 2 del vértice 7 es 2 ok todos los vértices de esta gráfica tienen grado par aparte ya hemos dicho que es un grafo conexo por lo tanto pues si contiene un ciclo de Euler ahora el tema es encontrar cuál es ese ciclo de Euler aquí ya nos dan la solución ok y la solución es empezar en B6 avanzar a B4 luego B7 luego B5 B1 B3 B4 B1 B2 B5 B4 B2 B3 y vuelvo a B6 ok es un ciclo y aparte de no tener aristas repetidas ok que sería la definición de ciclo contiene a todos los vértices y todas las aristas de esta gráfica y por eso se llama ciclo de Euler bien no sé si de esto tienen alguna duda me dicen por favor vamos bien gracias aquí tenemos un tema curioso que de hecho es un teorema respecto de los grados de los vértices de una gráfica ok nos dice que si nosotros tenemos una gráfica cualquiera ok la suma de todos los grados de los la suma de los grados de todos los vértices de una gráfica es un número par y aquí tenemos la demostración ok entonces si tenemos un grafo cualesquiera que sea este y sumamos los grados de todos los vértices eso nos va a dar un número par ok podemos poner un par de ejemplos para darnos cuenta de que esto es así podemos este grafo con tres estos tres vértices ok vértice b1 vértice b2 y vértice b3 el grado de b1 es el grado igual al grado de b2 y esto es igual al grado de b3 esto es 2 por lo tanto la suma de el grado del vértice 1 más el grado del vértice 2 más el grado del vértice 3 es igual a 6 es un número par ok y si tenemos simplemente un grafo formado por dos vértices b1 y b2 el grado del vértice 1 es igual al grado del vértice 2 esto es 1 por lo tanto la suma del grado del vértice 1 más la suma del grado del vértice 2 es igual a 2 que también es par ok como se demuestra esto entonces ustedes saben que dado un grafo para que haya una arista necesariamente deben haber dos vértices ok entonces una arista necesariamente es incidente en dos vértices ok entonces como una arista contribuye al grado de dos vértices bueno pues todo número multiplicado por dos se convierte en un número par y eso es justamente lo que nos demuestra aquí ok la suma de los grados de todos los n vértices de una gráfica es 2 m y m es un número entero un número entero multiplicado por dos se convierte automáticamente en un número par y repito la demostración toma en cuenta más bien dicho esto es así porque cada arista necesariamente incide entre un par de vértices ok entonces el hecho de que incida sobre un par de vértices hace que al final yo tenga en la suma de los grados algo multiplicado por dos y ese algo multiplicado por dos es un número par ok con esto o esto podemos contar respecto de los ciclos de Euler terminemos hablando de los ciclos de Hamilton un ciclo de Hamilton en una gráfica G ok es un ciclo que contiene cada vértice de G justo una sola vez excepto por el vértice inicial y el vértice final por supuesto que aparecen dos veces ok entonces un ciclo de Hamilton es primero un ciclo es un ciclo que contiene cada vértice de la gráfica una sola vez excepto por el vértice de partida y deslegada que son exactamente lo mismo por lo tanto en un ciclo de Hamilton cada vértice tiene grado dos y el número de vistas es igual al número de vértices aquí tenemos un grafo ok y aquí tenemos un ciclo de Hamilton para este grafo ok entonces noten que en este ciclo de Hamilton cada vértice tiene grado par o grado dos perdón grado dos no necesariamente dos es el único número par cada vértice tiene grado dos y lo que nos decía el número de aristas es igual al número de vértices ustedes pueden contar que el número de líneas que conectan los vértices es igual al número de vértices ahora cuál es lo especial o qué es lo especial de los ciclos de Hamilton que a diferencia de los ciclos de Euler hasta el momento no se conducen condiciones necesarias y suficientes que se verifiquen con facilidad para demostrar la existencia de un ciclo de Hamilton en una gráfica en el caso del ciclo de Euler nosotros teníamos un teorema que nos decía que si una gráfica es conexa y cada vértice tiene grado par automáticamente contiene un ciclo de Euler obviamente hay que hacer el esfuerzo buscando el ciclo pero ya sé que hay un ciclo de Euler en esa gráfica en el caso de los ciclos de Hamilton no hay ninguna condición que yo pueda verificar para saber si contiene o no un ciclo de Hamilton y básicamente lo único que tengo que hacer es una búsqueda exhaustiva es decir probar todos los ciclos posibles y ver si cumplen con la definición del ciclo de Hamilton si cumple alguno de esos digo si hay un ciclo de Hamilton y si no pues simplemente digo no existe un ciclo de Hamilton esa es la diferencia entre los ciclos de Euler y los ciclos de Hamilton una cosa adicional que me faltó mencionar es que claro un ciclo es una secuencia de vértices en un grafo el ciclo de Euler no es único ¿por qué digo que no es único? porque yo en este mismo ciclo podría empezar en B4 y terminar en B4 ese sería otro ciclo que también cumpliría la condición de ser un ciclo de Euler entonces los ciclos de Euler y los ciclos de Hamilton no son únicos yo puedo desplazar toda la secuencia una longitud de veces máxima equivalente a la longitud de la secuencia y cada desplazamiento me generaría un nuevo ciclo de Euler o de Hamilton entonces estos ciclos no son únicos insisto puedo desplazar esa es otra característica ok aquí me dice encuentro un ciclo hamiltoniano en la siguiente gráfica lo que tengo que hacer es esforzarme y ver si existe un ciclo como había dicho y si existe ok pero en este caso obviamente no es una tarea trivial el encontrar un ciclo de Hamilton y aparte o a diferencia de los ciclos de Euler no puedo verificar alguna condición para saber si este gráfico cumple con esa condición y saber si tiene un ciclo de Hamilton entonces el problema de encontrar un ciclo de Hamilton una gráfica parece simular al de encontrar un ciclo de Euler sin embargo hay que tener en cuenta que un ciclo de Euler visita cada arista una vez mientras que un ciclo de Hamilton visita cada vértice una sola vez y los problemas en realidad son diferentes ¿no? obviamente esta gráfica si contiene un ciclo de Hamilton que es A, B, C, D, E, F, G, A pero no contiene un ciclo como en esta donde yo puedo verificar que no hay un ciclo de Hamilton ¿por qué? porque digo a ver para que hay un ciclo de Hamilton aquí yo debo eliminar en este vértice B2 una arista por ejemplo podría eliminar esta de aquí si elimino esta de aquí B1 se queda con grado 1 en un ciclo de Euler cada vértice debe tener grado 2 entonces no puedo eliminar esta podría eliminar este vértice esta arista perdón si hago lo mismo B5 se queda con grado 1 no lo puedo eliminar y tampoco puedo eliminar esta porque si elimino esta arista o esta línea B3 se quedaría con un grado 1 y esto no es posible entonces en este texto lo que resumimos es que en algunos grafos puedo analizar eso para que hay un ciclo de Hamilton podría yo ir construyendo un ciclo de Hamilton o tratar de construir un ciclo de Hamilton eliminando aristas pero cuando elimina aristas tengo que ver que cada vértice de los que son o están conectados con el vértice que estoy analizando debe tener grado 2 y si es que eso no cumple no hay un ciclo de Hamilton ese es un ejemplo que lo vemos aquí aquí tengo una nota curiosa tengo un grafo ok con palabras they don't know we that ok entonces aquí la pregunta es existe un ciclo de Hamilton ok esto es tomado de una red social por cierto y acá en el último comentario ok nos están mostrando algo que puede ser un ciclo de Hamilton ustedes lo pueden verificar en casa listo con este tema o con esta parte concluimos la primera parte del tema de ciclos de Hamilton el tema de grafos perdón hemos hablado hemos dado algunas definiciones respecto de grafos hemos hablado de diferentes tipos de grafos y luego hemos hablado de dos problemas fundamentales en el caso de grafos que son los ciclos de Euler y los ciclos de Hamilton nos vemos en la siguiente clase que pasa muy bien gracias gracias